Música Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a Una Gatita Más de Serfiando Ya estamos como que huele esto a mar, a playa, a todo Ya está con el traje, ya veo lista Ya lista, por supuesto, tenemos que ya mismo nos vamos a lanzar Y usted tiene que quitarse, por favor, esta camiseta Aunque les cuento que ya me he tirado varias veces a esta piscina Pero bueno, está bien, por allá está mi amigo el patito ¡Saluda! Está que nos muestra la colita, y se muere la colita Así es, vamos a presentar un poquito, un adelanto de lo que pasó Vi que usted estaba en la playa Por supuesto, yo no pude estar, lamentablemente Sí, lamentablemente no estuvo, pero estuve yo y estuve viendo todo Chequeando todo lo que los chicos hicieron Las fotos en la playa, el mar, qué rico El sol, la gente, todo bañándose ahí Bueno, ya estamos entrando en la temporada El calorcito de la gente, todo bien bonito Se siente ese calor de la playa, qué rico Me encanta el carnaval, me encanta el carnaval, la verdad La verdad es que a mí me gusta pasar en carnaval salinas Porque es bacán cuando tú vas caminando y cuando vas con el laca Usted es malo, usted, hace la maldad O si no, cuando te pones en uno de los balcones y los globazos Ay no, un globazo de esos Eso es bacán, eso es bacán Eso me encanta, la carioca, los globos, la tinta, todo, todo, todo eso Sí, es verdad Por eso hay que llevar la ropita más viejita Por supuesto, porque ya saben, si pasan cerca Yo lo voy a estar esperando Por supuesto, ya saben a qué atenerse Globito, ay, todo Pero bueno, a ver, presente, presente la notita Sí, aquí, la notita de lo que yo vi detrás de cámaras aquí Que se hizo cosas muy interesantes con los chicos Qué pena, lamentablemente usted no estuvo porque tenía algo Trabajo, trabajo Sí, yo tengo tres Pero estuve yo, así que vaya aquí a ver esa nota de los chicos Hola, buenas noches, aquí con La Morochera Vamos a entrevistar a Rodi Hola, buenas noches, ¿cómo estás Rodi? Cuéntanos ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Muy bien esta noche pasando contigo ¿Qué tal te pareció estas secciones fotográficas que te han hecho? ¿Te pareció todas así? Cuéntanos, ¿qué pasó? Bueno, la verdad es distinto a lo que yo hago en mi día a día Pero al lado tuyo creo que siento una inspiración Así que me solté bastante contigo Ay, qué lindo, qué rico Eso me gusta, que te hagas soltado así Divertido bastante El equipo súper bueno, súper divertido, súper chévere Estamos haciendo una gran confraternidad con ustedes Está pasando súper bien Además que quiero probar de tu morocho Porque me he dicho que eres una buena morochera Así que quiero, yo te compro tu morocho así en todo caso Ay, así es, morochera ¿Quieres probar una vueltita? Yo me he hecho con una vueltita Por supuesto Para que veas Así es El cuerpo de la temporada playa 2017 Sí, morochera Por algo menos Morochera Solo aquí en un minuto En un minuto, por supuesto No se lo deben perder Porque vienen unas fotos espectaculares Sí, morochera Pero por lo menos toques Ay, sí, qué rico Yo puedo tocar Miren chicas Selfie, ando Selfie, ando Ando Miren chicas Y, a Marias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pura maldad No, maldad no, maldad no, ¿qué? ¡La carioca! Ah, Dios mío, qué cosa Asumí que le voy a poner carioca en la boca Sí, así es, es verdad La carioca, yo estoy hablando Hay con sabores La carioca, así como Bananas, sí Frutillas Yo no sabía que existían cariocas con sabores Yo no sabía, pero bueno Yo no voy a entrar más en ese tema Pero bueno, entonces todas esas Cositas que hemos visto de la playa Vamos a verlo ahora un poquito De lo que ha sido Presente, por favor, presente de lo rico que se vivió ahí Piquitos Hola, ya estamos listos ¿A dónde nos vas a llevar? Vamos a comer un rico almuerzo Ay, ¿qué te quedes? Arroz con minestras, gelitos de pescado, camiones reventados Ay, qué rico Un restaurante peruano De aquí de nuestro amigo Roberto Me encanta, ¿en serio? Sí, nada, la comida peruana No te creo No, pero la comida ecuatoriana es súper delicioso Es una delicia Me encanta, me encanta Me encanta la comida peruana y las mujeres Me encanta la comida ecuatoriana y las mujeres Ya, y usted niña, usted de ley le gusta otra cosa El chorizo Ay, no, por supuesto, me encanta No, 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 no Querida Nebraska Querida Nebraska mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo has amanecido este domingo? Ay, muy bien, muy bien, ayer hicimos unos huequillos así Todo para entretenernos, pero todo súper bien Ya listas para grabar el programa Como siempre Y bueno, a ver qué aventura nos trae la playa ¿Cómo va esa preparación? ¿Cómo va todo antes del programa? Antes del programa, bueno, ahorita vamos a ir a comer Porque ya no hemos comido nada, estamos así como que Ay, hambrientos Pero bueno, ya por aquí conocen un huequillo Que nos van a llevar a comer algo rico Uy, uy, uy Vamos a morder Una, dos Ay, 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 ay El mojo de puñadito chavo de cangrejo Si diez años después Te vuelvo a encontrar En algún lugar Que bacán que está la playa, que bacán Yo no me voy a perder para el próximo programa Voy a estar ahí Vamos a estar ahí Jugando carnaval Definitivamente Tienen que vivirlo Pero ya están que dicen que ya, ya Arrape la piscina, ya Tranquilo normal, tranquilo Si, lo prometido es deuda Ella estaba conmigo a la piscina Así que por favor cojan los micrófonos Rápido, este sencillo señores Miren, miren, vamos a sacar rápido Este así Venimos acá Nos sacamos y a la cuenta de tres nos tiramos A la cuenta de tres A la cuenta de uno, a la cuenta de dos, a la de tres A la cuenta de tres Subtragancados Sua Tierra ¡Gracias!